Y luego entonces tenemos estos tremendos hombres de Dios y usted se pregunta, ¿pero cómo es posible que alguien como tal y tal persona con tremenda revelación y tremenda unción pueda caer en un pecado como el homosexualismo? Pueda irse tan lejos de Dios porque la verdad es que esa persona nunca entendió la cautividad y desde el comienzo el diablo tenía ese pedacito de su alma y desde ese pedacito él destruyó toda la vida de esa persona la cautividad es una de las cosas más importantes que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario el sacrificio de la cruz no terminó cuando Jesús murió él fue tres días al infierno él no pasó ni un día en la prisión unas cuantas horas en la agonía en el Getsemaní amén pocas horas él estuvo guindado en la cruz pero él pasó tres días al fondo en el infierno él hizo algo allí que me dice que si él tomó eso tanto tiempo algo muy importante sucedió allí y la redención no termina en la cruz la redención terminó cuando él salió de la tumba en resurrección en resurrección y la Biblia dice que él hizo algo allí abajo y que fue el llevar cautiva la cautividad ahora si es que yo ignoro esa parte de la cruz yo voy a vivir toda mi vida en problemas vamos a tener una iglesia sin poder porque estamos menospreciando y echando fuera una parte muy importante de la cruz toda persona nace en cautividad todas las personas nacen perteneciendo al reino de las tinieblas y luego la Biblia dice que nosotros tenemos que rescatarlos y sacarlos del reino de las tinieblas y ponerlos en el reino de la luz en la mayoría de las iglesias no se hace esto en la mayoría de las iglesias nos satisfacemos con una pequeña oración Jesús, Jesús ven y vive en mi corazón y eso es todo y nos olvidamos del resto cuando Jesús se apareció a Pablo Él le dijo yo te he llamado para que abras sus ojos para que ellos puedan ver y luego puedan ser pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz un ministerio un ministerio verdaderamente apostólico y profético tiene que abrir sus ojos para que usted pueda ver la realidad de las tinieblas y correr de esa realidad y ser establecido en el reino de Dios aleluya así que la Biblia habla claramente de ser pasado de un lugar a otro esto tiene que suceder en cada área en su vida cada parte en la que usted está allí lo deje allí va a permanecer allí muchas personas se preguntan pero ¿cómo es que un cristiano puede estar en cautividad? ¿cómo es que un pastor puede estar en un cautiverio? ¿cómo es que un apóstol puede estar en un cautiverio? es muy simple nunca han entendido la cautividad y no han tratado con esa cautividad vamos a ver cómo alguien tan grandioso como el rey David estuvo también en cautividad venga conmigo a Salmo 142 y el versículo 7 saca mi alma de la cárcel David entendía el asunto del alma él sabía que su enemigo no eran solo los filisteos o los ejércitos que venían en contra de Israel si usted lee los Salmos usted va a ver cómo claramente él entendía lo que era el espíritu y lo que era el alma y dice saca mi alma de la cárcel y dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio no 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 no